Segundo intento ¿He empezado ya o no? Ah, sí, ahora sí ¿O no? Ahora sí Yo no lo entiendo No, 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 no No, 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 no Vale No, 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 no No, 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 no Hola Estelian Si te preguntas por qué he empezado tan tarde No he empezado tan tarde Pero no me han aceptado el directo Llevamos media hora Si, no Si no Yo me quedo igual ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has engañado alguna vez a tu mujer? Nunca tuve una mujer ¿Nunca tuviste una mujer? ¿De verdad? No todos son cabrones como tú, Hakon Sí, por desgracia Pero lo pillo siempre arrastrando el pellejo de una ciudad a otra Sin oportunidad de involucrarte con nadie Yendo con los otros, ¿qué pasa? ¿Alguna vez tuviste a alguien? ¿Alguien de verdad? ¿Yo? ¿Una relación? ¿Qué hay de aquellas veces de las que te hablé? Lo intenté, de verdad Y cada vez pensé que era la elegida O una de ellas Pero una vez Encontré a la verdadera Pero... Pero se acabó La herí Y no quise empeorar las cosas ¿Qué nobla eres? Nadie es perfecto Mierda ¿Qué ha sido eso? No ha sonado nada bien ¿Qué coño ha sido eso? Nada bueno, seguro Esperamos Tenemos que seguir adelante Todos los ventiladores se han apagado Y sin ellos No sobreviviremos mucho tiempo aquí Vapores químicos ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho O incluso menos Debería de haber un panel de ventilación En el túnel de servicio Ve allí y trata de ponerlo en marcha Mientras veo ¿Qué se puede hacer con esas subidas de tensión? Espero que sepas tanto de electricidad Como de mujeres Sigue siendo un listillo A ver qué consigues con eso Caralla El panel de ventilación está ahí O sea Si vas con Con los supervivientes ¿Te libras de toda esta zona o qué? Por favor Pues lo pillo ¿Qué pasa? No funciona. Los vapores químicos son cada vez más espesos. ¡Puta mierda! ¡Cables! ¡Sigue los cables! ¡Deberían llevarte al generador de reserva! ¡Tiene que estar ahí! ¡Dale! Sí, pero no hace falta. Te den el tiempo. ¡Lo estoy encendiendo! ¡Se apaga enseguida! ¿Puedes oírme? Estoy junto al generador, pero no puedo entenderlo. Supongo que está sobrecargado. Hay una solución, pero no te va a gustar. Dime. Tenemos que apagar una de las secciones. Puedo conectarlo directamente a los ventiladores. ¿Por qué no me va a gustar? Tengo que desconectar las luces. Todas las luces. Tendrás que moverte en la oscuridad. Probemos. ¿Estás seguro? Por supuesto que no estoy seguro. ¿Tenemos otra opción? Vale. ¿A la de tres? Uno. Dos. Tres. ¡No es la opción, pero puedo evitar viajar más días. ¡No es este! ¡Vamos! 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 hostia ¡Vamos! No, no, no. No, no. ¿Tienes pinta de cliente de taxi que no tiene para pagar la carrera? ¡Qué hijo de puta! ¿Estás bien? Dime algo. Tranquilo, abuelo. Estoy bien. Vigila con llamarme abuelo, mocoso. ¿Qué tal si la próxima vez eres tú el que corre? Ya, bueno. Siempre he preferido que me lo hagan todo. Deberíamos seguir haciendo lo que se nos da mejor. Tú te encargas de correr. Yo me ocupo de pensar. ¿Qué de la corriente se mantendrá encendida? Creo que sí. Si tuviera una semana de sobra, podría arreglarlo todo con una mano en el culo. Hakon, ¿se mantendrá o no? Debería. Vámonos con calma para que los ventiladores puedan sacar esa mierda de las otras partes del túnel. Conozco bien este lugar. La estación estaba fuera de servicio mucho. Estás grabando, ¿no? Yo ya con miedo, tío. Sí. Que me la ha liado varias veces ya. Antes de que estallara la epidemia. El aire está raro aquí dentro. En los viejos tiempos, mis amigos y yo veníamos aquí a pasar el rato. Ni de coña. Oye, ven a ver esto. ¿Qué es eso? John Michael Novak. ¿Qué? Un viejo amigo mío. Puedes encontrar sus grafitis por toda la ciudad. Son la hostia. Debería haber uno más por aquí. ¿Oyes eso? No. Estás escuchando cosas. Voy a comprobarlo. Asegúrate de que no sea lo último que escuchemos. No te muevas por ahora. Vale. Por aquí. ¡Ten prisa! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Algo debe haberse ido a la mierda arriba, Aiden. Eso no ha sonado nada bien. De puta madre. Dame la llave del S.A.I. Intentaré abrir las barreras. Sé lo que hay que hacer. ¿Cómo te va a ayudar esto? Ya la has usado para abrir algunas cosas del SAI, ¿verdad? El SAI hizo también estas barreras, como te dije Encontraré la sala de control y usaré esto para abrir las barreras Pero estás atrapado Valles cotillas en el túnel de servicio en este lado Buscaré la sala de control Dame la llave, a menos que quieras que ambos muramos ahogados Vale, no puedo no dársela Entonces hay que dársela por cojones Revisaré la escochilla más cercana Saldremos, palabra de taxista ¿Jakon? ¿Jakon? ¿Jakon, dónde te metes? No me dejes aquí Hijo de... Mierda, aquí tampoco funciona A ver, espera Tengo una idea más ¿Qué? Yo tampoco No, no, no te atrevas a dejarme tirado Confía en mí ¿Me lo dices en serio? ¡Jakon, por el amor de Dios! ¡Jakon, no me dejes aquí! ¡Mierda! Será mejor que se te ocurra algo Rápido Yo que pensaba que empezaba a sentirme solo ¡Jakon, no, no, no puedo hablar! No, 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 no Es que ya hasta que no me vengan gordos prefiero intentar limpiar, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Estoy en la estación. ¿Qué haces aquí? Me envía Aitor. ¿Dónde está tu amigo? ¿Qué ha pasado ahí arriba? Esos imbéciles del bazar han volado el molino. Todo el metro se ha quedado sin corriente. ¿Estáis bien? En la otra versión eres tú el que peta el molino, ¿no? Esos imbéciles del bazar. ¡Ah, de una! ¡Me lo cargo de una! ¡Ah! 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 ¡Ah!